...mira quien esta por alla mira 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 filomena filomena eso es un trabajo y están solicitando mucha mas frecuencia de buses que según ellos dejo a estar en esta zona de Panamá es de la informacion que contento de estar ah muchas cosas pasando alrededor de este tema del sistema de transporte público gracias por tu reporte Darío hay mas a esta hora Castaño la lluvia de meteoros de las gemínicas o como popularmente le conocemos lluvia de estrellas tiene lugar cada mes de diciembre y se produce porque la tierra cruza la orbita del asteroide Faitón yo no tengo ni idea de lo que estoy mencionando de señores y quiero darle la mas cordial bienvenida no no